¡Hola! 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 Estamos celebrando el quince aniversario de la carrera artística de Olga Lara Quinta Pegado. Es decir que este es un programa fabuloso para hoy. Gracias, me encanta, me ha encantado estar contigo compartiendo con todos los televidentes y con todo el público presente todas estas canciones. Estoy a la orden para conocer que es nuestro concierto en septiembre, venir de nuevo a cantar aquí con toda tu gente y con todas las personas. Vamos a despedir con un fuerte aplauso con esta canción hermosísima que es La Revancha, ¿verdad? Cómo no, con mucho gusto, pero la canten conmigo. Que pronto pagaste lo que exijé, te encuentro llorando su fracación. Después de que sufrí, cuando me fuiste, hoy tengo quien llene mi peso de amor. En La Revancha fue tu bello que gané, porque el destino cruel te castigó. Mientras tú fuiste feliz, tú fuiste por mi amor, y yo siempre por ella te olvidé. Que pronto te has cobrado tu vida, tu deuda de engaños y mentiras. Lamento tu dolor, pero la canten conmigo. Lamento tu dolor, mas no es el lío. Lo siento, no puedo hacer nada por ti. En La Revancha fue tu bello que gané, porque el destino cruel te castigó. Mientras tú fuiste feliz, tú fuiste por mi amor, y yo siempre por ella te olvidé. En La Revancha fue tu bello que gané, porque el destino cruel te castigó. Mientras tú fuiste feliz, tú fuiste por mi amor, y yo siempre por ella te olvidé. En La Revancha fue tu bello que gané, porque el destino cruel te castigó. Mientras tú fuiste feliz...